Así es, muy buenas noches, hasta el momento se desconoce qué provocó el siniestro registrado a eso de las 6.30 de la mañana y que dejó a estas 14 familias que en estos momentos no saben dónde pasarán la noche. Vamos a ver, yo estaba aquí hablando con ellos, a veces se llaman de alojado, aunque sea por esta noche, así que mañana en el día uno busca a dónde ellos sigan viviendo, pero mientras tanto no se sabe a dónde ellos van a amanecer. No, yo no sé dónde yo voy a pasar la noche. Bueno, todavía no sé, pero por las gracias de la ayuda, hay una ayudita como una cama o algo así, pero uno no sabe todavía. Los que resultaron afectados con complicaciones de salud se encuentran estables. Yo resulté un poco afectado con quemadura, pero no fueron de gran grado, sino quemadura leve. Me duele abajo del estómago y parece del pezón, parece yo tiene la boca como la lengua te va a salir afuera. Cada rato yo me siento así. En horas de la tarde, estas personas recibieron las primeras ayudas por parte del Plan Social de la Presidencia, quien entregó reacciones alimenticias y colchones. Es toda la información que tengo ahora. Paso contigo al set de noticias.